Y también en el sur de California, mire que la comunidad hispana está celebrando el día de hoy el 101 aniversario del nacimiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador asesinado durante una misa en 1980. Bueno, por eso Wendy Castillo está con nosotros en el estudio y nos cuenta todos los detalles. Wendy, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Abel, Priscila, les cuento que fue una celebración bastante emotiva donde feligreses católicos acudieron a la Iglesia de Concepción aquí en Los Ángeles para recordar no solo a un gran líder en la fe, sino quien para ellos siempre ha sido un santo que les ha hecho muchos milagros. Con cánticos y oraciones, cientos de feligreses católicos llegaron a la misa de Acción de Gracias, la cual sirvió para reflexionar sobre la intachable vida del beato Monseñor Romero. Rindiéndole tributo a una persona que nos dejó mucho, un gran legado de amor, de paz, solidaridad. Sin importar la nacionalidad, unidos en un solo sentir, muchos feligreses honraron la memoria de los 101 años del inolvidable mártir. Yo no soy salvadanía, pero todos somos del Salvador, que es un solo Dios, un solo Salvador de todos. Monseñor Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, en El Salvador. El Salvador siempre se caracterizó por denunciar en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos, ganándose el amor de los más desprotegidos. Estamos no solamente recordándolo, sino también reafirmando nuestro compromiso a seguir luchando por la justicia social, por los derechos de los pobres. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un escuadrón armado de la derecha, mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital del Cáncer Divina Providencia en San Salvador, en los días previos al estallido del conflicto armado salvadoreño. Bueno, y les cuento que tras el evento, jerarcas de la Iglesia Católica lanzaron la campaña En mi casa, una planta de romero y el santo en mi corazón, con lo que buscan que todos los seguidores del mártir tengan en su hogar una planta de romero en honor al beato, quien será canonizado el 14 de octubre junto a Juan Pablo II. Es todo de mi parte. Muy buenas noches, chicos. Gracias, Wendy, por esta información.